Es un juego del amor El que ha cumplido una mesilla Es un juego del amor El que ha perdido una maureta libre Es un juego del amor Por lo tanto, siga volando Es un juego del amor Por una y por otra, por una se va sin ganar Es un juego del amor Sin nada, sin la pena, sin la vuelta Es un juego del amor 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 El que ha perdido una maureta libre La playground El del amor Y nos hace pues Es un juego del amor ¡Ay, qué beso! ¡Fue por tu amor! ¡Es el juego del amor! ¡Somos equivocan! ¡Es el juego del amor! ¡Somos un pañuelas! ¡Es el juego del amor! ¡Somos equivocan! ¡Es el juego del amor! ¡Somos un pañuelas! ¡Es el juego del amor! ¡Somos un pañuelas!